El signo es de papá, el valor de la vida. Me enseñaste a luchar con lo que yo más quería y le agradeceré el amor que me diste. Y yo soy muy bien, lo que a mi mujer siempre es un feliz ser. Te quiero explicar que te amo papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Te quiero explicar que te amo papá. Y que pase lo que pase, ¿cuándo voy a estar? Papá. Y que agradecer por las cosas sencillas. Ese tiempo de a dos y tus tiernas caricias. Te quiero explicar que te amo papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Y te quiero explicar que te amo papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar. Papá. ¡Fuera! 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 La vida. Llegando a la hora, con él me voy a pasear. Solo espero un momento para ir con mi papá. ¡Mi papá! Una barra para papi. Ra, 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 ra. Otra barra para papi. Ra, 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 ra. Una silbadita. ¡Fuera! Otra silbadita. Unas palmaditas. Otras palmaditas Unas zapateaditas Otras zapateaditas Y ahora con alegría vamos a repetir Una barra para papi Una silbadita Unas palmaditas Unas zapateaditas Gracias papito, te quiero, te quiero mucho Muy buenas tardes papito victoriano Yo soy Rodrigo de Poljasía de Cuarto Quinta Hoy le voy a dedicar un poema a ustedes Es así Padre es quien te guía por un buen camino Que con amor enseña a sus niños Hombre trabajador de sacrificio que trata a su familia con cariño Con virtudes y defectos tan grande y con corazón inmenso Lo que aprenderás estando consigo lo recordarás toda la vida Siempre está cuando lo necesites Sea hombre, grande, niño, pequeño Te consuela cuando estás triste Te ayuda en tus metas y en tus sueños Enseña cuando no sabes Corrige cuando estás equivocado Inteligente y con mucha experiencia Da la vida por tenerte a su lado Yo sea grande Quiero ser con mi papá Fuerte y valiente si hace falta Dulce y cariñoso de verdad Aunque sabes que te quiero Hoy te lo voy a decir Con estos lindos versos que me aprendí para ti ¡Buenas! Yo quiero a mi papito que es así, así Lindo, bueno, alegre, así, 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 así Cuando juega el fútbol patea, así, así Cuando se enoja, así, así, así Yo quiero a mi papito que es así, así Lindo, bueno, alegre, así, 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 así Cuando juega el fútbol patea, así, así Y cuando se ve lo... ¡Buenas! 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 ¡Eda! Que me enseñara a manejar por primera vez juntos. Es que cuando yo era chiquitita, mi papá me subía en sus hombros y me gustaba mucho porque como él es alto, yo veía todo desde arriba. Yo fui con mi papá a la feria. Nos subimos en el gusanito. Yo sentía mucho miedo, pero mi papá me decía, tranquila, yo estoy aquí y después me divertí mucho. Es que él me ha ayudado a manejar bicicleta, fuimos al cine. Es cuando él me llamó a su partido. Se me ocurrió con mi papá Jodón. Es que cuando era pequeña, hasta ahora, mi papá juega luego feroz conmigo. Fue cuando fuimos al norte a casar lagartijas cuando yo era pequeño. Es en la cocina. En la cocina yo le ayudo a mi papá. Hacemos postres y me ha gustado ayudar en la cocina de mi papá. Fue en los juegos de mi primer grado en Victoria, Barcelona y Fati. Ahí mi papá jugó y también me sentí muy feliz y muy contenta. Es cuando mi papá y yo hemos ido a la chacra y hemos regado las plantitas. Fue un día cuando fue Navidad y me regaló un tablet. Yo estaba sorprendido y cuando vi el tablet era de cartón. Me puse triste y luego me sorprendieron con un tablet de real. Es cuando estuvimos, cuando llegamos a Perú y estuvimos un poco distanciados y cuando él pudo llegar me sentí muy feliz. Yo un día fui a la chacra y a mi papá a bañarnos, a piscar. Desde que tengo cuatro años, cada año pinto la casa con él y me divierte mucho. Es cuando mi papá estuvo haciendo parrillada, pero de casualidad se me cayó un jodón y lo patié como si fuera un balón de fútbol. Me enseñó a defender a mis niñedos. Cuando yo era más pequeño mi papá siempre me llevaba al cine, pero solo cuando se estrenaba una película. Fue cuando me fui a Piura, empecé a visitar a mi papá. Fue cuando yo era chiquito, fuimos a una región llamada La Granja Villa. Es que los problemas y los errores jamás se solucionarán ni se corregirán con violencia. El día del viaje de caballo. Soy el mejor papá del mundo y que lo quiero mucho. Te quiero mucho papá. Nunca me faltes y no cambies tu forma de ser porque eres alegre y divertido. Que papá si me estás viendo te quiero mucho y que la pases bien hoy día llena de felicidad. Yo le diría a mi papá que Dios le bendiga siempre, que lo pase bonito y que todo esté bien. Lo amo, lo amo mucho y nunca olvidaré todos los recuerdos que pasé con él. Feliz día papito. Te amo mucho. Que te quiero mucho y que eres el mejor papá del mundo. Gracias por estar conmigo y ayudándome en mis trabajos y en mis tareas. Feliz día papá. Lo amo y lo quiero y por eso. Feliz día papá. Gracias por cuidarme, gracias por estar a mi lado y espero que la pases bien en este día del padre. Que lo quiero mucho, que eres por darme su tiempo siempre, por siempre sacarme a pasear, por estar pendiente en mis cosas y en mí. Que lo amo bastante, que lo adoro y que en el día del padre lo pases muy bonito. Que te pases bonito en este día del padre y feliz día del padre. Que la pases muy bien, que lo quiero y que es el mejor papá del mundo. Eres mi guía, eres mi gran orgullo. Lo haces todo por nosotros. Hoy en este día del padre te quiero decir que te quiero mucho y la pases muy bonita en este día. Feliz día papá. Que lo quiero mucho, que lo quiero con toda mi alma y que la pasemos muy bonito en familia en este día del padre. Es difícil tenerlo lejos y que lo extraño mucho y espero que pasen rápido los días para pasar momentos geniales. Que lo pase bien en su día y que esté con toda la familia feliz. Que es el mejor padre del mundo y que estoy feliz de ser su hijo y que la pase bonito en este día. Que te extraño un montón, que te adoro así de grande y que también cuantas ganas tengo pues de que estés aquí a mi lado. Que del padre le quiero desear lo mejor a mi papá y también que lo quiero mucho. Y te agradezco dejarme ser como soy y enseñarme a ser libre de pensamientos. Te amo papá. Papá sería gracias por ayudarme en todo y por darme la vida. Papá, tú eres tan inteligente como Iron Man. Tan fuerte como Hoax, también como Superman. Te amo tres millones, no lo podría cambiar. Eres mi papá. Papá, papá, tú eres tan valiente como Spiderman. Te haces fuerte y grande como Ant-Man. Eres mi superhéroe. Mi papá, te amo papá. 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 Papá, tú eres tan inteligente como Iron Man. Papá, tú eres tan inteligente como Iron Man. Tan fuerte como Hoax, también como Superman. Te amo tres millones, no lo podría cambiar. Eres mi papá. Papá, papá. Papá, tú eres tan valiente como Spider Man. Te haces fuerte y grande como Ant-Man. Eres mi superhéroe. Mi papá, te amo papá. 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 ¡Gracias!